¡Espectacular concierto de la Academia! Ya me estoy volviendo adicto a la Academia. Una adicción más, una raya más al tigre, de verdad. Un saludo a la familia del expulsado más reciente. Venga, sigue buscando tus sueños, ¿eh? Hay muchos bares donde se puede cantar. Muy bien, queridos amigos, yo soy el Capi. Esto es La Resolana. Y aquí comenzamos. Me gusta esta generación sobre todo por el líder que tienen. Alexander Hachas, que los protege ante cualquier tipo de burla. Pero hay una cosa que sí quiero dejar claro en el programa desde ahorita. A mis críticos, que los estimo, los respeto. Pero si hay algo que yo no tolero, brother, y que no puedo, me enoja mucho. Brinco muy rápido. Es con la burla y con el bullying, brother. Y eso, por lo menos yo, no lo voy a permitir. Y a ustedes les voy a enseñar a no quedarse callados cuando les digan algo en ese tono. Perdón, neta, perdón. Esto sí lo tengo que decir. Sí, maestro, adelante. Te voy a decir algo, brother, que es muy importante. Si hay algo que a mí, de verdad, me hace enojar, como que brinco muy rápido, como que... Ah, es las burlas y el bullying. Lo entiendo. O sea, yo sí voy a saltar. Eso, qué bueno que lo dijiste. O sea, cualquier crítica a su forma de ser como ser humano, pongo ser humano entre comillas. Bien. Yo sí voy a saltarlo, ¿ok? Y les pido a ustedes, güey, que ¿sabes qué? También. Es muy importante. Gracias, maestro. Pues nada, eso, brother. Hashtag, guácala el bullying. Para que les quede claro, ¿eh? Bien. El mejor director que ha tenido la academia. Gracias. Muy bien, y no solo eso, sino también defendió al primer vato que echaron fuera, que ni siquiera recibieron, era aspirante nada más. Lo batearon porque, pues la verdad, cantó Gacho, pero Alexander se echó tantita culpa. Es un mártir. Yo creo que para este primer show no era la canción que tenía que ser. Entonces, en ese sentido, pues sí le merma mucho y no me gustaría que en su primera presentación esa fuera la razón. Eso es todo, estoy de acuerdo. La verdad, Roberto, ¿qué te digo? ¿No? Ahora, perdón que te diga esto, Alexander, pero tampoco es que acabamos de escuchar a Frank Sinatra con una mala canción. O sea, tampoco. No, no dije eso. Nada más diciendo que creo que hubiera estado mucho menos mal. Tampoco es que acabamos de escuchar a Frank Sinatra cantando una mala canción. No dije eso tampoco. O sea, creo que hubiera estado menos peor, digamos, no tan horroroso, digamos. Es malo. O sea, hubiera estado feo, más no feísimo. Gracias, profe. O sea, yo soy buen pedo, soy buena persona. No, pues gracias. Y yo creo que, güey, hay que darle otra oportunidad, güey. Ajá. Vaya que estuvo culo, pero hubiera podido no estar tan culo, ¿me entiendes? Nada más eso quería decir. Ah, bueno, nos está dando la razón. Sí me echaste la mano, eh. Bueno, nada más que quede claro, estoy aceptando punto 05 de culpa. Qué bueno contar con su apoyo, profe. Estoy muy feliz de estar aquí. De nada, bro. Alguien ya quítale el micrófono, por favor. Esta primera expulsión de la semana pasada estuvo sumamente incómoda porque todo mundo estaba celebrando que iba a entrar a la academia en frente del vato que acababan de batear. Y Yair no lo hizo más digerible. Lo siento mucho, pero tú no entrarás a esta generación de la academia. ¿Ok? Felicidades a la generación 2022 de la academia. Ustedes están dentro de la escuela más importante de Latinoamérica. Se abren las puertas de la academia en este momento. De verdad, lo siento mucho. No entrarás a esta generación de la academia. ¿Ok? Bueno, pues. ¡Felicidades a esta generación 2022 de la academia! Ustedes están dentro de la escuela más importante de Latinoamérica. Ustedes ya están adentro. Tú no, tú no, eh. Tú no, no quedaste. Lo que dije fue para ellos nada más. ¿Ok? Felicidades a todos. En lo que yo felicito a estos ganadores. A estos ganadores se abren las puertas de la academia para estos talentazos, todos estos jóvenes. No es la excepción de ti, carnal, porque tú acabas de salir. Lo tengo claro, gracias. Siento mucho, no vas a ser parte de esta generación. ¡Genial! ¡Generación genial que son todos ustedes! ¡La mejor! ¡La mejor generación que hemos tenido! Dejad ir antes, mejor, para evitarme esto. Lo siento mucho. Es momento de analizar qué es lo que está haciendo mal como artista y seguirlo intentando. ¿Ok? Porque vendrán más oportunidades. ¡Pero no como la academia! ¡No como la academia! Porque estos chavos, qué bárbaro. Lo lograron, eh. Mínimo ya estuvieron en la academia. Porque hay gente que ni siquiera pudo entrar como mi. Sí, compa, una disculpa, compa, de verdad. Sí, qué triste debe ser. Disfrútenlo todos, eh. Pero bueno, gracias por participar. Disfrútenlo, Rubi, qué bonito cantas. Gracias, gracias, ya sé. ¡Qué mala canción! Te eligió el director, por cierto. ¡Pero no ustedes! ¡Ustedes fueron una rolona! ¡Soy más feliz que mi 15, güey! También inició mi programa favorito de todo el perro mundo. Estoy hablando de Survivor México. Me encantó. No, es más, ya estaba yo bien enganchado desde los promos. Desde los promos porque en ellos vi a muchos personajes, entre ellos al polémico Gabo Cuevas. En mi regreso, la hipocresía es mi mayor estrategia. En mi regreso, la hipocresía es mi mayor estrategia. A ver, corte, este, perdón. ¿Qué pasó? ¿Estás seguro que quieres que esa sea tu frase de presentación? Sí, esa es mi frase. Ajá. La hipocresía es mi mayor estrategia. Pero no quiero meterme, pero siento que si vas a ser hipócrita, a ver, ¿no sería mejor que no dijeras que vas a ser hipócrita? Pero yo... Si un hipócrita te dice en la cara, soy hipócrita, se anula el hecho de que esté diciendo que es hipócrita porque no está haciendo que es hipócrita. ¿Cómo? Si yo te digo, soy un hipócrita, no estoy siendo hipócrita porque lo estoy aceptando. No te estoy entendiendo. ¿Qué me explico? Tengo que hacer muy sin embargo tu explicación. ¿Estás consciente que no estás siendo hipócrita? Es mi intro, no es la tuya. ¿Ok? Puedo decir que soy hipócrita si quiero. ¿Sabes qué? Dilo como tú quieras. Tú graba, tú graba, ya. Pero no eres hipócrita. ¡Claro que sí soy hipócrita! Venga, tres, dos. La hipocresía es mi mayor estrategia. Ahí está. Bien, ¿soné hipócrita? De hecho, es lo menos hipócrita que he escuchado en mi vida. Hablando de personas que no son hipócritas, Lupita, que es mi gallo oficialmente de esta temporada, tuvo un pequeño pleito con Javier Seriani, que es como una piedrita en el zapato. Vean esto. Yo escuché a Seriani gritándole tramposa. Seriani, ¿le dijiste tramposa a Lupita? Sí, dije que había trampa. Me parece, además, de mal gusto que subestimes a una participante. No lo subestime. Porque ella vino acá a concursar y a competir y a hacer lo que hay que hacer. Y yo sí creo que Lupita puede nadar hasta ahí, porque no la subestimo. Yo no la subestimé. Yo sí me metí, aunque no sepa nadar. Yo sé que soy capaz, aunque me haga que no me importe, yo sí me metí. Y no es de que ellos me subestimen. Tú eres el que me está subestimando. No, no, Lupita, yo no te subestimo. Yo creo en ti. ¿Saben qué pasa? Que el señor quiere contaminar a este grupo, que estamos chidos. Que le hemos demostrado que con o no, sin premio, estamos adelante. No te preocupes, que está contaminado por ti. Directamente. Yo no sé si ustedes escuchan, pero yo no escucho a la basura. Te voy a dejar de la primera, porque eres una ponzoña. Sí, dije que había trampa. Me parece, además, de muy mal gusto lo que están haciendo. Pues estás mal, porque no viste que yo sí me metía, ¿eh? Así que no hables y no sabes, ¿eh? No, 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 Lupita. Te está faltando el respeto, Lupita. ¿Qué onda ahí? Y vas a dejar que te traten así en toda la competencia, Lupita. Pues eso se viene haciendo muy mi problema, ¿eh? Pero no es con tu respeto lo que te estoy diciendo. A mí no me andes diciendo nada, ¿eh? Nomás porque tu tinta se ve más fino que el mío. No te pongas así, mujer. Mira, ya mejor bájale a tu tonito, si no te vas a meter de problemas. Solamente te estoy diciendo que tengas un trato justo con el rey. Estas palabras que me estás diciendo no las entiendo y las voy a tomar como pensé, hijo de tu puta madre. No te estoy ofendiendo. Órale, pues, cura, se lo advertí a ver de cuánto nos toca, verga. ¿Saben qué creo que pasa? Que el señor quiere contaminar a este grupo, ¿eh? Tú cállate, tú eres un don nadie, te odia todo el mundo, por eso te sacaron, porque eres una ponzoña. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Usted también cállese, hijo de su puta madre, no me quiera prender la mecha más de lo que ya está prendida, ¿eh? Si no, también le va a tocar unos p*** de ventanas, yo chico. No, 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 yo soy súper hipócrita, yo no tengo nada que ver. Así me gusta. Uno de los que se ve fuertísimo es Yusef, no solo en el aspecto físico, sino también emocional, tiene mucha estabilidad y quiere que su equipo también la tenga. Comentaron tramposos, no hay, o sea, tú nunca te sentiste que te dejamos afuera. Ah, no. Estoy capaz de lo que me pongan y no porque alguien hable, ya se me va a bajar la autoestima. A ver, Lupita, Lupita, te tengo que preguntar algo, ¿ok? Échala. Tengo que hacer esta pregunta y la hago con todo respeto, ¿ok? Solamente si tú me permites hacer la pregunta. Ya díla, ya díla. Vamos a hacer. ¿Cómo es la juventud, de verdad? Sí, perdón. ¿Cómo le da vuelta hasta el asunto? ¿Qué quieres? Tú te sentiste ofendida, minimizada o hecha a un lado en alguna de nuestras acciones. ¿Es neta? Te lastimamos de alguna forma, ya sea emocional o psicológico. Mira, con todo respeto, Buffer. ¿Tú te sentiste agredida? A ver, a ver, papi. Yo estuve enamorándonos como ocho temporadas de... Ah. ¿Tú crees que en este punto de mi vida algo me va a ofender? Bueno, eso sí. ¿Tú crees que hay algo más humillante de trabajar en enamorándome? No lo había pensado. Yo estoy blindada, güey. Por favor. Esto no es nada. Ah, ya duré como dos años sin cobrar. No manches, ¿dos años? A mí en Exatlón no más uno. Muy bien, cambiemos de tema, o sea, cambiemos de canal. Ah, no, de canal no, de nada más de horario. Hablemos de ventaneando porque Pati Chapoy cada vez la admiro más porque trae ideas nuevas. Ya ahora la relación, las relaciones humanas han evolucionado mucho y Pati lo sabe. Como se está comportando... Ahí estaba ella. Cristian Nodal. Yo veo que va teniendo una parejita un día sí, otro día también, otro día otra. No hace bien. El caso es que ya andan de la mano y todo. No sabemos si son amigos porque cabe la posibilidad. Claro. Pero... O son amigos con derechos. Está bien, Pati. Todo se vale. Todo se vale. Como se está comportando, yo creo que va teniendo una parejita un día. Uy, sí. Y el otro día también. Ya sé bien. Y el otro día otra. Bien ahí. Bueno, el caso es que ya andan de la mano y todo, Pati. Bien, bien. No sabemos si son amigos o qué. O amigos con derechos o sí. Pati. Amigos con maestría en derechos. Pero Pati, ¿quién te oyera? Que se den sus besos. ¿Qué importa? Pero no está bien. Un pecerro no se le niega a nadie. Bueno, sí, pero hay límites. ¿Qué tiene? Que se dé su beso. Beso de tres o cuatriquico. Espérate, Pati. ¿Qué es eso? Están muy buenos esos, dicen. Eso ni yo lo he hecho. Que vaya a fiestas de semáforo. Pati. Ruleta rusa sexual. ¿Qué? Está en la tapa. ¿Qué es eso? Me llamó la atención. Ahorita está en época de hacer el reguilete. ¿Qué es eso? De hacer el helicóptero invertido. Estas existen. El doble dipeo, todo eso. Ay, Pati, invítame a tus fiestas. No, tampoco está bien que sea tan liberal. ¿Qué tiene? Que ahorita experimente. Ahí está. Tiene razón. Está chavo, la neta. Está chavo el nodal. Y hablan mucho del nodal en Ventaneando porque está dando la nota. Cuando no hablan del nodal, batallan porque no hay muchas notas últimamente, la verdad. Tienen que entrevistar a Celia Lora sobre nodal, fíjate. Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que ya deberían de dejarlo en paz. Y creo que está muy chavito también. Y pues cada quien, creo que está viviendo un duelo. Y que cada quien vive un duelo como sea. Aparte yo no puedo opinar ni de él porque ni lo conozco. ¿Estás sentida discriminada por los acuerdos que tiene Celia? Ay, Dios mío. No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No quieren preguntar. Hola, Celia. ¿Qué opinas de nodal y todo su proceso que está viviendo? No sé. A ver, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De nodal? Dinos, ¿qué opinas de Cristian nodal? Entonces deberían dejarlo en paz. ¿Yo qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Dinos lo que sea. Neta, échannos la mano. No encontramos a ningún otro famoso. Opina, por favor. No puedo opinar de alguien que no conozco. Ya hay tatuajes. ¿Qué onda? ¿Tatuajes? ¿Qué onda con los tatuajes? Ya me están pitando. No quiero opinar de eso. Voy, señor. ¿Se ha sentido discriminada por los tatuajes? No, no. Nadie me ha dicho nada nunca. Opina lo que sea, hombre. ¡Ya! ¡Ya para avanzar! ¡Vamos, señor! ¡Dale tu opinión! No, pues que le vaya bien. Le mando muchas bendiciones y que salga bien. También ustedes, mínimo. Pregúntanle de su carrera o algo. Ahí mentaneando, nomás con un paréntesis breve, me enteré que uno de mis hijos los casi muere, oye. Omar Chaparro sufrió un accidente de murro con el cual me sentí identificado. Ahorita les platico, ganes. Ay, cuando mi papá me salvó la vida. Mi papá me salvó la vida. Me caí en un... Como en una especie de... Era una pila, ¿sabes? Mi hermana, un amiguito y yo. Y nos asomamos por la ventana y el piso tenía burbujas. Entonces, mi hermana me dijo, métete a reventarlas. Y pegué un brinco y, pues, no era piso, era chapopote. Entonces, me empecé a hundir. Y recuerdo que había una especie de un palo que estaba ahí. Me agarré, pero el chapopote ya estaba hasta el cuello. Y mi amigo corrió por mi papá y mi papá me... Con todas sus fuerzas. Recuerdo que se le... Se le reventó el pantalón del esfuerzo. Y me sacó de ahí. Pero viví para contarlo. La verdad es que... Me llegó mucho esta historia porque... Pues, eso se había platicado. Yo también sufrí un accidente muy similar. Yo también me... Me caí en chapopote cuando estaba chiquito. Porque no es de risa, canal. Les voy a mostrar una imagen de cómo era yo antes del accidente. Este era yo de niño antes de sufrir este accidente. Después me caí en chapopote. Y el resultado después de terapias y todo fue el siguiente. Entonces... Ahí está. Entonces... Estoy contigo, Omar. Un aplauso para Omar y toda la gente. Toda la gente que se ha caído en chapopote. Ni modo. Estas batallas que yo tomé no me tocaban. No me tocaban estas batallas de Moreno. ¿Quién de aquí ve al extremo? Es más... ¿Quién no? Todo el mundo. Me encanta porque sacan notas muy peculiares. Chequen esto. Ahí está mi compadre, mi querido Ángel. Hermano. Bueno, mira, pues este es un guajolotongo. ¿Cómo guajolo? ¿Qué? Guajolotongo. Es un buen desayuno de campeones para la gente que sale a trabajar temprano. Lleva el tamal, lleva el queso, el pollo, la crema, la cebolla y su bolillazo. ¡Ándale! Me dio gastritis nomás escucharlo. Qué comida tan extraña. Imagínate tener que explicarle esto a un turista que viene a México. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama, amigo? ¿Esto? Guajolotongo. 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 Jamolocuango. Guajolotongo. Guamoragora. No me olvides. Ok, déjame ver. Guajolotongo. Eso, ahí va. Gracias, amigo. Eso. Guau. ¡It looks good! ¿Qué es? ¿Qué trae eso, amigo? Tamal de verde. ¿Qué? De carne. De puerco. Con salsa verde. It's like cornbread with green peas. This is green peas? Pea, green the sauce. Arriba el tamal. Chilaquiles. They put little pieces of tortilla. Después pollo. Crema, la echamos crema. And then cream. Queso. Cheese. Todo eso. En un bolillo. It's the same plate. Everything. In the hamburgers. Cebolla. Y todo con un atolito de guayaba. ¿Atole? No, ¿cómo se dice atolo? With a malteada. You Mexicans are crazy. Yeah, just eat it. No panza duele a huacaca. Se han metido peores cosas a la boca. Es en la coma. OK. Ay, 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 ay. Oh, lo vea. It's really good. ¿Verdad que sí? Very good, ¿verdad? I really like the huajotonga. Está difícil de explicar, pero fácil de disfrutar. No es el eslogan. Muy bien. ¿Se acuerdan de Nati, la gran ganadora de MasterChef Junior, que todo mundo la amamos? Sigue conmoviendo con su ternura en multiplataformas, también en los podcasts. Vean esto. A ver, Nati, ¿cómo te sientes de ver todos los comentarios de la gente en redes sociales? Pues, la verdad, yo me siento muy feliz de sus comentarios tan padres, muy bonitos. Y mi familia me dice, si un día te encuentras un comentario feo, sácalo y los bonitos quédatelos. ¡Eso! ¡Eso! Y si me dices cómo, lo voy a aprender, porque hasta hoy no lo he logrado hacer. Me engancho, me engancho, me engancho. Me van a pasar por mí, ve cómo me veo. Mati, eso es una super emergencia. Estoy a punto de salir y no me gusta cómo me veo. Y luego todo el mundo me va a atacar y me hace que me he visto horrible y mi pelo no me queda bien. Por favor, ayúdame. A ver, Apio, tranquilo. Respira para empezar, ¿ok? Tienes que acordarte que todo está bien y que tu cabecita es tu lugar seguro, Apio. ¿De verdad? De verdad, Apio, tú eres la persona que más padre se viste. ¿Soy tu caba favorito, Nati? ¡Claro que sí! Siempre te ves súper padre. ¿Lo dices en serio? ¡Lo digo en serio! Ay, Nati, muchas gracias. ¿Me podrías cantar una receta, por favor? Dos jitomates y una cebolla tienes que poner a cocer. Después un poco sal le agregas y ya tu salsita a comer. Eres la mejor terapeuta que he tenido, Nati. Mi Nati. Pero no es pura bondad, amigos. También tiene un lado malvado. Sobre todo cuando tiene hambre, la Nati. Aguas. Es que siempre es así, Nati. Así, tan linda en la vida. Sí, yo sí, la verdad, sí. Nada más lo único en lo que sí me enojo es cuando no como. Yo sí me enojo. Entonces no puedes entrar a ser famoso ni Survivor. Si eres famoso ni Survivor, ¿cómo le vas a hacer sin comer? No sé, eso sí estoy pensando. Ya se me ha encantado. No manches. Creo que es Nati, la campeona de MasterChef Junior. Nati, Nati, Nati. Ay, qué tierna. Nati, Nati. Creo que tenemos que caminar de este lado. Nati, Nati. Disculpa, Nati. ¿Qué? Nos podemos tomar... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ch... Nos quieres? ¿Qué ch... Madres quieres? Nati, tranqui. ¿Eh? ¿Por qué ch... Madres estás gritando? ¿Qué? ¿Ya me tienes aquí? ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas, cabrón. Nati, ten, 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 ten. Mira, mira, mija. Mira, 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 ten. Gracias. Eso. Gracias. Eso. Una disculpita. Es que no ha comido y se pone medio agresivita. ¿Eh? Saluda a tu fan. Ahora sí ya estoy más tranquila. ¿Qué necesitas? ¿Una foto, un video, una receta? No, 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 nada más es una foto, ya, nada más es una foto, ya te lo juro. Un abrazo. Gracias. Disculpa, ¿eh? Amigos, ¿se acuerdan de este personaje que apareció en redes sociales, después apareció en Venga a la Alegría y que tiene la capacidad de hablar con extraterrestres? ¿Sí? Si no lo vieron, no sé en qué mundo viven, pero aquí se los recordamos. Ahora. Me amo, te amo. Música para mis oídos. Música para mis oídos. Sobre este tema es tan profundo que fue a los foros más importantes de debate. De ahí se habló de este tema, incluyendo Venga a la Alegría fin de semana. Hablaron de esto, chéquenlo. Y justamente estamos viendo el tuit de Alan Estrada que dice, al menos la morra que habla alienígena tira buena onda y puro amor y amor. Hay otros que hablan español y se sienten muy cuerdos, que nomás hablan cosas feas totalmente de acuerdo. Ah, con todo respeto, esa mamada que... Alan Estrada, ¿cómo sabe, güey? ¿Cómo sabe? Si el punto es que nadie entendió, él nunca sabe si está hablando mensajes de amor o no. No, ma, bichita, esa mamada. Pues para aclarar, aclarar qué es específicamente lo que está diciendo, a quién creen que tenemos enlazada totalmente en vivo, Mafe Walker. Mi querida Mafe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Te mandamos un saludo de la Resolana. ¿Cómo estás, mi Mafe? ¿Estás por ahí? Hola. Hola, Mafe, ¿cómo estás? Hola, Capi, ¿cómo estás? Gracias por la apertura. Me amo, te amo, te amo, me amas. Gracias. Oye, Alan dice que aventaste mensajes de amor. ¿Es cierto esto? ¿Qué tipo de mensaje? Sí, 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 lo vi, lo vi, lo escuché, lo recibí, lo aperturé. Pero no, no es cierto lo que él dice. No son en su mayoría mensajes de amor. Me amo ni te amo. Entonces, ¿qué es lo que tú dices cuando hablas en el idioma extraterrestre? Son albures. Me gusta mucho alburear. Me gusta mucho el doble sentido. Yo voy, vengo, me amo, te amo, te amo, me amas. ¡Ah! ¡Ah! Son albures. A ver, dinos, dinos albures. A ver, dinos. Gracias por la apertura. A ver, escuchen, albures alienígenas. Gracias, mafe, por aclararme y por decirnos todo esto. Gracias. Te mando buena vibra. Gracias por la apertura. Gracias a ti por la apertura. Besos. Ahí está. Aclarado todo. No son mensajes de amor, es algo mejor. Son albures. ¡Qué chulada! Muy bien. De este tema tan profundo, obviamente tenía que dar su opinión. Uno de los mejores pensadores, más importantes de la actualidad, Aristeo. Escuchen lo que tiene que decir. Yo solo quiero hacer un paréntesis porque, bueno, no es un paréntesis directamente. Hay videos en los que hay bebés que según están platicando entre ellos y se están, pues, de alguna forma entendiendo y comunicando. O sea, no sabemos realmente si existe, sí, un lenguaje del amor. Bueno, aquí abro un paréntesis, ¿eh? Porque los bebés, cuando vemos que dos bebés están platicando. Claro. ¿Quién sabe, no? A lo mejor están hablando otro idioma, ¿no? Cierro paréntesis. Claro, pues, muy interesante. Ahora llegó el momento de ver la siguiente información. Y también, si me permites abrir nuevamente otro paréntesis. Ah, otro. Ok. O sea, por ejemplo, cuando vemos a los pajaritos cantar, que tú dices, ¡Órale! Mi padre cantaba, gracias a Dios por esto. Como que se están respondiendo y a mí me da la impresión que es un idioma extraterrestre. Ya no había pensado en eso. Cierro paréntesis. Ok, ahora acompáñenme a ver... Perdón, hago otro paréntesis. Los chinos, por ejemplo. Más análisis. ¿Han escuchado hablar a los chinos? Si eso no es de otro planeta, neta, no sé qué sea. Órale, ¿cuánto paréntesis sé? Ahora, perdón, no cierro el paréntesis todavía, sino que le pongo ahí cierto corchete, solamente para agregar a los chacas. De repente, ¿no les pasa que hablan con un chaca y dices, güey, tú eres de otro planeta? Ahora sí cierro paréntesis. Qué padre que te hagas muchas ganas de compartir tus ideas, ¿no? Oh, Dios. Vamos a ver un reportaje de Salchipulpo. Uy, otro ejemplo de cosas de otro planeta, Salchipulpo. Qué rico, pero qué raro, ¿no? Amigos, tenemos unas invitadasas. Prepárense para conocerlas porque vamos a divertirnos. Y este es el cuadro titular de Las Bravas que salta a la cancha de la red Solana esta semana. Kariam Castro, modelo y actriz que participó en la serie Control Z. Su personaje es Adriana. Esmeralda Soto ha existido más de 1.4 millones de seguidores en TikTok, en donde hace burla del machismo y la masculinidad tóxica. Paola Cuarón, actriz mexicana que ha participado en proyectos como Año Uña, el sándwich de Mariana y Las Bravas con su personaje de Lorena. Mariana y Cartas, actriz que protagonizó Rock Marie, ya participando en otras producciones como La Rebelión, El Mariachi y que da vida a Majo, la capitana del club. Esta es la alineación que manda el cuadro de Las Bravas para tirar nuestra tanda de penales con tiro sorpresa de la muerte, narrada por Iván Barrera, el perro Martinoli. Aquí están, queridos amigos. Qué gusto tenerlas aquí, chaval, de verdad. ¿Están emocionadas? Igualmente. La verdad es que nos regalaron una gran actuación en Las Bravas, tan buena actuación que no sabemos qué tanta habilidad tiene para fútbol realmente. Mucha. Vamos a ver grandes actrices. Muy bien. ¿Sí les gusta el fútbol realmente o no? Sí. A mí me gustaría ser mejor de lo que ya sé. No soy buena, pero me gustaría ser buena. A mí también me gustaría ser mejor en todo. La crack. Muy bien. Pues ahorita vamos a ponerles a prueba con una serie de penales que tiene diferentes modalidades de penales, ¿ok? Puede ser desde tirar con una cabeza de botarga o tirar, no sé, a lo mejor con tacones o con aletas. Todo puede pasar porque estamos locochones. Estamos locotránicas. Todos irreverentes. Y lo más para de todo es que sus penales serán narrados por Iván Barrera. Perro Martinoli, ¿cómo estás, viejo? Saludos, Bicapi. Aquí estamos sobreviviendo. Vamos a ver a estas muchachas qué tal lo hacen. Mejor que los hombres, si duda alguna. Ahí está. Qué buena. Ahí está. Ahí está. Dijeron Martín. A ver, perro. ¿Dónde está el perro? Ahí estamos en el perro. Llega, señores. Ya nos equivocamos de canal. Vamos a chambear aquí en TV Azteque. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces, yo creo que la primera que va a activar esta ruleta y va a iniciar esta ronda es Mariané, por favor. Mariané, pasa y activa esta ruleta, por favor. Venga, Mariané, ¿cómo va a ser tu penal? ¿Cómo va a ser? El primer penal que vamos a tirar será estilo... Estilo rayito. Te preguntarás. ¿Qué significa el rayito? El rayito tiene algo que ver con electricidad, impulsos eléctricos. Ok. Se te va a conectar a una máquina que te va a dar pequeños impulsos en tus extremidades. Nada mortal, nada tan peligroso. Es pasional, es pasional. Es casi, casi más pasional, simbólico. Ya estamos de regreso en la red Solana. ¿Se vio en ese amable que dice? Ya estamos de regreso en la red Solana, queridos amigos. Antes del corte, se activó esta ruleta y se determinó que Mariané va a tirar con estímulos eléctricos en sus chamorros. Ahorita no se siente nada porque no está encendido, ¿ok? Todo está jugando, bailando, muy tranquila. Todo tranquilo. Tienes para decir. Tienes para decir. Yo no siento nada. Pero en este momento voy a colocar el balón y voy a pedirle a Fer Gai que pase, mi querido Fer, pasa y activa esos sensores. No, no mucho, no mucho. Por favor, el nivel 10, por favor. Ok. Nivel 10. Venga. Ahora sí, mi querido perro Martinoli, empieza a agarrar, por favor. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Ya que estamos con las imitaciones, con las cosas baratas, estamos viendo primero en la portería al imitador oficial de Inmortal, este que es un farsante. Del otro lado tenemos a la chilindrina, así que vamos a ver. Apenas si puede pararse, doctor García. Se prepara la chilindrina contra Inmortal. Vamos a ver el disponible. Espérate, espérate. No, no, no. De nada, le sirve al capi traer el tenis caro, si las chanclas de Inmortal sirven más que nada. ¡Guau, espectacular! Creo que le hizo más poderoso. Le quesú chamorro. Toma asiento, por favor. Muchas gracias, gracias. La siguiente, en tirar, es nada más y nada menos que... ¡Kariam! ¡Kariam, por favor, ven, activar la ruleta. ¡Qué nervios! ¡Venga, Kariam! Aquí está la ruleta de la muerte. Venga, venga, chula. ¡Ay, en tirar! ¿Quién se equivocó? ¿La ruleta o la pileta de mala? La ruleta, sí. Estoy tranquila. ¡Venga, chula! ¡Venga, chula! ¡Eso precioso! Ahí está, está ya tu suerte echada. Tu suerte echada. ¡Qué nervios! De la forma en que tiene que tirar es... No. Es el estilo Garrincha. Garrincha era un jugador que se decía que tenía los pies chuecos. Era muy bueno, pero tenía los pesitos chuecos. Eso quiere decir que tú tienes que tirar simplemente con tus tenis volteados. Es decir, cámbiate un tenis del otro lado y el otro del otro. Y viceversa, mi querido Perro Martinoli, ¿cómo ves? Pues ya tenemos aquí a Karian Benzema, que es la que sigue. Esta jugadora que se ha preparado. Se va a cambiar los tenis. Yo no sé por qué lo hace. De todas maneras, le tira chueco. Pero bueno, del otro lado también, el portero que tenemos al día de hoy, pues ayuda bastante. Eso sí, ahí está, muy bien. ¿Cómo te podemos encontrar en TikTok, mi querido Perro Martinoli? Y ya estábamos. Venga, estamos listos. ¿Ya quedamos? Ya, ya, ya. ¿Cuántos programas necesitamos? ¿Tú nos llaman por ti? ¡Ah! ¡Ah, perro! Cuidado, cuidado. Esos los vienen a oferta en Tepito, ahí cuando quieres. Toma, tú quieres que los aplaste, no. Sí, sí, sí. No, 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 tienes razón. Tómate tu tiempo. Venga, venga. ¡Qué raro se ve esto! Toma vuelo, ¿eh? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, todo bien. Todo va a meter un colazo. Con todo y falda. ¡Véjate, véjate! ¡Ay, qué! Oye, pareció que Neta iba. Tú puedes. Venga, ahora sí, Perro Martinoli. Y ahora sí, señores, señores. Vamos a ver a Karian que se... No, 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 aquí con la otra. Doctor García se viene, se prepara. Ahí está con su falda de quinceañera. Vamos a ver el disparo. Aguado, solo se está el capi adelantado. Dice Chiqui Marco, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale! ¡Vale! La peor del equipo. Bueno, behind the scenes. Humillado en mi propio programa. He sufrido y logrado cuantas veces, mi cari. Te pedí una por el amor de todos los debos. ¡Guau, guau! ¡Besco, Lázaro! ¿Cómo? Sí son buenas, ¿eh? Sí son buenas. ¡Gol! ¡Gol! Nos están dando el... No puedo creerlo. ¡Felicidades! Nosotros tampoco. La neta, nosotros tampoco, ¿eh? Muy bien. La siguiente en enfrentar su suerte es nada más que... Paola, Cuaro, por favor. ¡Ay, perdón! Adelante, Paola. ¡Venga! Incluso no pasaste muy convencida. Es que tengo miedo. ¿Por qué? ¿Chica? ¡Chica! Muy bien. Ya no puede salir ni los electroshock ni los... Estos volteados, ¿ok? O sea, tú nada más me quieres humillar. No, no, no. Hombre, por favor. Aquí queremos divertirnos todos. Y a la familia mexicana, que es lo más importante. A la familia mexicana le gusta esto. Sí, le encanta. Es un nuevo supositorio de vida. ¡Uy! Esta nota musical quiere... ¡Ah, cambió! De nota musical cambió a... ¡Súper Campeones! ¡Hala! ¡Súper Campeones! ¡Hala! Es una referencia que ustedes utilizan en las bravas, ¿ok? Sí. Porque todo el mundo la ha visto. ¡Por fin no sabían! ¿Qué pasó? No, nada, nada. Un gran pan de las bravas. Ok. Los Super Campeones, como saben, ahí el público, antes de tirar, es decir, levantan mucho la pierna y reflexionan sobre su vida, reflexionan sobre lo que les ha pasado, sobre los traumas que han tenido y después de llegar a una conclusión, tiran su penal, ¿ok? Entonces, tienes que hacer lo mismo y para eso vamos a pasar a una pantalla verde para que te haga el efecto de los Super Campeones, ¿ok? ¡Hala! ¿Están lista? Pues, vemos. Ok, les voy a pedir silencio en el foro. Estamos a punto de vivir el tiro más dramático de toda la ronda, estilo Super Campeones, ¿ok? Recuerda pensar cosas en voz alta. Tres, dos, uno, acción. ¡Ay, la habré jalado al baño! ¡Qué onda! Esto ya duró mucho tiempo. Blancota, gordo del sudor. Hasta que tus compañeras te digan. Me habré cambiado el tapón. ¡Sí! ¡Uy, no me cosa más, una cosa más! ¡Una cosa más! ¡Una cosa más! ¡Una cosa más, Claudia! ¡Uy, me estoy cagando! ¡Ya, Shira! ¡Ya, Shira! ¡Ah! ¡Sí! Me gustó, estuvo dramático, que era lo que estábamos buscando, no tanto el gol, estuvo buen sentido. No, yo miedo a lo de la cara. Una cosa lamentable, la verdad, la tuvieron ahí como media hora parada. Casi se revienta la quija con el pantalón de Sanquero, pero bueno, muy buen trabajo. Muy bien, perfecto. Llévense este efecto de Hollywood, llévenselo, por favor. Llegó el momento. ¡Ah, mira, se va sola! Muy bien. Llegó el momento de mi querida Esme Soto. Pasa, por favor. ¡Eso! 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 Necesito estirar el acá. ¡Eso! ¿Cuál no te gustaría que te tocara? ¿Cuál logo no te está latiendo? No le digas. Ay, no, es que ya se me olvidaron. ¿Pero cuál así, cómo, cuál te vibra mal? ¿Sabes qué? Me vibra mal el del Coutemoc Blanco. Ah, claro. Pero yo creo que es personal, ¿no? Es personal. ¿Qué es el Coutemoc Blanco? Muy bien. ¿Qué es el Coutemoc Blanco? Sería el del Águila. Sería el del Águila. Muy bien, entonces, actívalo con fuerza, por favor. Creo que ya lo decretaste. No. Ahí sí, alguien con el control de Botemoc. ¡Uy! ¡Es Cabeza de Botarga! ¡Cabeza de Botarga! El tiro más complicado. ¡Ay, es guay! ¡Es guay! El tiro más complicado. ¡Wi Vietnamita! ¡Es guay! ¡Wi Vietnamita! ¡Wi Vietnamita! ¡Es guay! ¡Wi Vietnamita! ¡Ah, Wi Vietnamita! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Wi! En vez de... de Miguel, le gustan las rosas. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Le gusta el mono, dices tú. Aquí está tu balón, mira, te lo voy a poner aquí. ¿Ok? Ok. ¡Eso! ¡Ven! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vámonos! Baila, baila como bailas. Baila como bailas. Baila como bailas. ¡Dórale! ¡Va! ¿Estás listo, Winnie? ¿Viendamita? ¿Cómo se ve la voz de Winnie? Estoy intentando, digo, qué tan racista puedo ser, ¿no? Pero estoy pensando que no. No, no, no es muy racista. Ok, ¿cómo? Es una caricatura. Eh, ah, bien. Y soy gordo, no sé. Soy gordo. Muy bien, estamos listos. Este tiro, mi querido perro Martinoli, probablemente es el penal más raro que has narrado en tu vida. ¿Ok? La verdad es impresionante ver a Winnie Pucho lo mezclado con los chinos, pero bueno. Vamos a ver qué tal lo hace. Ahí vemos el bailecito. Se prepara con Tokio, Honda y Kawasaki. Pues ahí se toma media hora. Hay que estirar. El escroto. No, no, es que le dio un tirón en la piel. Era mi escroto, dice. El escroto, no. Pone la cara de enojado el osito. Se viene, prepara, apunta. Vamos a ver la repetición, porque ni siquiera se... ¿Qué dijiste de mi país de origen? Una oportunidad más, nada más para aquí. La última. Otra oportunidad. Ahí está. Venga. Perfecto. Vamos a ver. Ahora sí me hago 500 metros para acá, porque... Muy bien. Se prepara, ahí está Winnie Pucho. Vamos a ver. Se le dedica a su gente. A la portería. Y ahora sí viene Winnie Pucho el disparo. Ay, casi, gran tiro. La agarraste chido, ¿eh? Ya te quito eso ya. Máximo respeto para los botargueros de México, ¿no? Ay, qué p*** el doctor. Leyenda, leyenda. Máximo respeto. ¿Cómo le hace para el año? Ahí está, el real. Cállate, ¿en serio? Es el real. ¿Puedo conocerlo? Sí, ve a saludarlo. Ahí está. Yo llorando. No, no, no. Ahí está. ¡Cempillera! Es una botarda que tenemos aquí trabajando. Es una botarda que tenemos aquí trabajando. Te amo, Cempillera. Es una botarda que tenemos trabajando. Te amo. Ahí está. Siempre voy por tus cosas genéricas. Los sueños se hacen realidad. Gracias, gracias, compañero. Creo que tú ganaste. Ay, yeah. Perfecto. Un aplauso para las bravas que saben que quedan aquí con nosotros. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Vaya habilidad para todo, para actuar sobre todo. Este último momento lo quiero aprovechar para que cada uno de ustedes, mi querido Pedro Martinoli, hable sobre la problemática en México que más les preocupa. ¡Nada, se queda! ¡Ya se acabó la resolana! ¡Nos vemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que tu resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre.